Buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicios. Mi nombre es Frandil González y en el día de hoy les traigo, Dios mío santísimo, se me han multiplicado las reinas en este programa, ustedes no saben, ustedes no saben lo que sé bien. Recientemente tuve la oportunidad de acudir a un restaurante en Katia, ustedes se preguntarán, ¿qué ha sido en Katia? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? La gente que no sabe, o no me conoce lo suficiente, en un momento determinado de mi vida, yo modelaba en Katia o esos fueron mis inicios. Y ustedes dirán, pero si tú eres más de en este momento, esas cosas pasan. Y ellos fueron los primeros que me abrieron las puertas. Es por eso que en este maravilloso día les recalco esta anécdota y traigo una invitada que tiene un concurso de belleza llamado Miss Katia. Y este nos trajo una rehena que pudieron ver con anterioridad por allá. Voy a dejar aquí arriba el enlace para que puedan ver la entrevista, mi querida Sofía Moreno. Pero hoy traigo a la mamá de la mamá de la mamá de los helados, que es Daniela, bienvenido. Gracias por esa entrada tan brufa. Feliz, feliz de ya decir, ya lo logramos, ya tenemos reina, ya tenemos nuevas soberanas en nuestra parte de Katia. De verdad que súper feliz feliz y feliz por estar en la tarde de hoy conmigo. Me encanta. Cuéntale a la gente quién eres, Daniela. Bueno, aquí una muchacha que empezó desde muy tempranito también en este mundo de modelaje, como tú también dices, de la parte de Katia, o sea, el este. Y bueno, con un emprendimiento desde hace siete años, que es una academia de modelaje también arriba en la calle Libertad, como tal de Katia, dándole a las chicas lo que es modelaje, bailar, cuestión, cantos, tratando de que esas chicas sean un poquito integrales, que se pongan un poquito de cada cosa y se puedan desempeñar en todos los ámbitos posibles. De eso me encargo. Bueno, aparte de mi vida personal, obviamente, extra, pero mi vida son esas chicas. Ay, qué bonito. Cuéntame a la gente cómo nos conocemos. Bueno, nos conocimos allí en el restaurante de la finca, que fue los patrocinadores oficiales de Katia, donde se hizo la rueda de prensa y tuvimos allí ese conversatorio junto con las chicas y las candidatas y mismos del jurado, que bueno, que ya ahora sí ya se eligió a la prensa en 2023. Y bueno, estuvieron ya ahí también sus primeras evaluaciones junto con la prensa, junto con el medio de comunicación, y bueno, allí, ¿por qué no cumplimos? Mira, a mí ese día lo que más me gustó fue el laboratorio, lo bien preparadas que tienen esas niñas. O sea, yo les preguntaba cualquier cosa y que, ¿tú sabes qué son los manuales? Y con actitud. No sabía, fue que no sabía entonces, ¿qué queda? Pero entonces, emboderado, ¿tú quedas como de nuevo? Me haces tanto como de escuela, ¿verdad? Muy importante esto que comentabas inicialmente, es que Katia en la calle de la Libertad, tiene la academia. Cuéntanos un poco más sobre esta, ¿cómo nació esta idea de yo quiero abrir una academia sin Katia? Comenzar. Mira, eso comenzó a los 16 años como tal que me gradué como modelo profesional de la Academia Belanda Zara hace unos años atrás, no va a revelar tampoco tanto las fédulas, y decidí ir a abrir esta academia porque yo ya tuve mi experiencia, vamos a brindarle también el apoyo a esas chicas que no tienen la posibilidad de cancelar alguna mensualidad en la parte del este o en un lado de enseñarles porque a tu mañita le gusta el baile y la danza, a tu mañita le gusta muchísimo lo que es el mañita, a ver a tu como una tía y ver a tu empezar a jugar, a como a crear, vamos a jugar, empezamos a jugar y de ahí salió esa idea super bonita que se hizo realidad, que llegaron de un momento donde cuando iniciamos eran 50 niñas y yo wow, 50 niñas que recibimos y empezamos a enseñarles y ver esa receptividad junto con los padres junto con las niñas y de ahí se robaron el corazón de uno como tal y bueno allí nos quedamos y actualmente tenemos que ir de aquí, tanto presente, bellísimo, pero mira yo quiero saber los chismesitos, chismesitos del concurso, ay dios mía del concurso, hay muchas cosas, bueno perdón, mira yo creo que lo más bonito y las mayores anécdotas son los niños en el mensal y obviamente sobre todo en transbastidores el día del concurso como tal porque mira ahí se ve de todo, yo les digo chicas vayanse a preparar, no sé, y babuja lo que que, y siempre hay cosas que yo veo, pero ya con este no, entonces las mismas niñas me dicen, no profesor, ahora uno salió corriendo y se le rompió el vestido porque la niña no paraba de comer en el camerino, en la ansiedad, en los nervios, era una de las críticas y justamente Sofía Moreno, que es la actual ministraria donde me dice, no profesor, yo también salí corriendo y le quité, agarré un hilo y apuja y me trabí, y bueno ahí son anécdotas que son muy bonitas y hubo mucho compañerismo en mi casa y ahora que es algo que les enseñé en el principio, es una competencia, pero una competencia sana, el cual ellas lo mantuvieron siempre en la cabeza y yo creo que a mí me recuerdo porque sé que eso lo tuvieron hasta el final, o sea, hasta el final no hubo ganas porque ganó ellas, no, todas se avanzaron, todas se felicitaron y eso para mí es la mayor corona que hay. Me encanta, me encanta porque uno tiene que ser agradecido y saber, más importante aún, el lugar donde está, y esta anécdota que me comentan, me parece muy muy linda, porque toda la oportunidad de ir a otro, aquí por cierto, con gente de infección, ellos nos comentaron que en una ocasión, en un Miss Turismo Venezuela, una de las candidatas hizo a la otra para que, o sea, tuvieron un percance hijo de tapón, no sé qué, entonces al final se lo logró acomodar, no sé qué más, entonces ver esa disyuntiva y, o sea, pelearse de una contra la otra, porque yo soy mejor que tú, o sea, tengo también ego, de saber lidiar con las personas, imagínate tú, diríamos en 50 personas, 50 caracteres distintos, ver todo eso me parece muy emocionante. Sí, 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 hay esas anécdotas que son malas, pero por eso yo quería ver que eso estuviera en el conjunto de nosotros, porque yo decía, no, uno son niños, en el final de hoy, porque si eran bonitas adultas, si no son niñas, el cual tenemos excelentes respetados de una para otra, es decir, el respeto no está desde uno, que se refugie, no se va a ver un resultado bonito, entonces la idea era un compañerismo, en tanto en la parte de Opel y en el pasarela, mira, bien tú, si no bien tú, a crear también otras mujeres que eran pequeñas, entonces cuando yo decía, si yo no estoy allí tan pendiente de las mujeres, entonces hubo esa hermandad como quien dice, y eso fue lo que resaltó muchísimo en el escenario, que se vio, yo en la rueda de prensa le preguntaban, bueno, ¿y quién crees que tú crees? No, mira, que todas decían, no, todas aquí somos compañeras, todas nos queremos, todas nos amamos, y entonces yo decía, bueno, pero una tiene que ganar, una tiene que ganar, pero todas estaban, estaban súper conscientes, estaban ahí a la mente que nos hacen los compañeros, y bueno, fue muy bonito y muy gratificante esta primera edición en el final, y espero que Aguaini siga así. Por último, y lo menos importante, entregar tus redes sociales para que la gente te siga, por supuesto, nos pueden seguir por arroba mis Katia, KatioOficial, arroba unobarciooficial y arroba Daniela Castillo, Facebook. Eso es todo, amigos, les. Gracias.